Obviamente, primero consultarte cómo es tu estado de salud al día de hoy, por el tema COVID. Hace unos días, bueno, nos enteramos un poco de esto y generó alguna preocupación. ¿Cómo estás? No, perfecto, la verdad que gracias a Dios fue bastante liviano, así que fueron unos días nada más de más cansancio, de un poco de tos, pero nada. Y después así no sentí esa cosa de gripe fuerte, así que hice unos días, bueno, aparte de los del aislamiento, estuve un poco más en cama, pero igualmente, ponele, nosotros que tenemos la misa por Facebook, seguí celebrando todos los días, eso no lo conté nunca, y desde el sábado pasado, que ya estoy de alta, así que retomé las actividades, así que de pasito, pero bien, me siento perfectamente bien. Fue un cuadro leve, entonces. Fue leve, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, menos mal. ¿Se sabe cómo el contagio, ese tipo de cosas, contacto estrecho y demás? Y, viste, uno tiene todas las precauciones durante toda la cuarentena, el usar barbijo siempre, no entrar en contacto con nadie, no tocar el codo a veces, y qué sé yo, viste, ahí tanta vuelta que no se sabe. Por ahí, sí, alguna persona que se contagió antes, cercana, la doctora decía que podía llegar a ser ella, pero, bien, viste, no te queda seguridad tampoco, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, estas cosas, viste, cómo se van dando, ¿no? Sí, sí. Sí, vimos que en el obispado de Mar del Plata, bueno, el propio obispo también tuvo COVID. Sí, fueron varios sacerdotes, el obispo, y después tres, cuatro sacerdotes más y un diácono. También todos bastante bien, a uno le agarró neumonía, estuvo internado, pero ya está recuperado. Así que, en general, está... Y él también, ¿no? Al obispo le fue bastante leve. Sí, sí. Se recuperó rápido. Se hablaba, creo que, de una persona que había estado en una parroquia, y luego se habría, digamos, trasladado al virus, que se contagia rápido, fácil. Sí, en Santa Rita, sí. Sí. Pero, bueno, bien, hay que seguir ahora, ¿no? Y, bueno, tratar de, bueno, con los cuidados, ahora, bueno, Mar del Plata pasó hace tres de nuevo. Sí, exacto. Pero tiene que cuidarse, y después también la vida tiene que continuar, ¿no? Porque también hay muchos aspectos que hacen a la vida y a la salud, y que también pueden afectar mucho, ¿no? Entonces, ahí el equilibrio entre todos los factores es importante tratar de mantenerlos, ¿no? Desde lo que podemos saber, estar seguros, ¿no? Sí. Qué difícil eso del equilibrio, porque la verdad que es como que recibimos, o incluso a veces nosotros mismos caemos en leer cuestiones que son permanentemente negativas, y pareciera que todo estuviera patas para arriba. A veces es importante alejarse un poquitito y tratar de reflexionar, tomarse un momento para decir, bueno, a ver dónde estamos parados realmente. Tal cual, sí, sí. Sí, yo, sin duda, ¿no? Es decir, bueno, a ver, la cuestión del sentido de vida, de lo que motiva a uno, por ejemplo, me cuido para vivir, para no enfermarme, para no morirme, ¿por qué, no? Y si la vida va a ser estar encerrado, la verdad, que no sé la ecuación cómo va, ¿no? Es muy complejo. Entonces, bueno, a ver qué otros factores. Con todos los cuidados que hacen falta, también tengo que cuidar para poder estar bien, porque después ya sabemos cómo crecieron, digamos, en muchos los temas de las cuestiones de ansiedad, de angustia, de depresión, de intentos de suicidio. Bien, y todo eso también afecta, ¿no es cierto? Muchísimo. Y, bueno, pues la salud es un concepto amplio que implica muchos aspectos, ¿no? Lo biológico, lo emocional, psicológico, lo social, los vínculos, el trabajo, lo religioso. Bueno, cómo se atiende a todo eso, ¿no? Sí, qué importante en estos momentos, porque siempre decimos, ¿no? Un espíritu fuerte. Pero más aún en momentos difíciles, donde uno por ahí entra con dudas, con miedo, y con esas ansiedades que marcábamos, Marcelo. Sí, 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 tal cual. Bueno, ahí es el tema del motivo de vida. ¿Qué sentido tienes, no? ¿Por qué vivo? Y, bueno, eso ayuda a después afrontar, ¿no? Nos dicen igual los médicos que si uno tiene un sentido de vida, un motivo por qué vivir, incluso eso ayuda a la misma inmunidad del biológico, ¿no? Entonces, en ese conjunto, bueno, hay que atender estas otras situaciones. Y, bueno, para eso, estas motivaciones, bueno, cada persona tiene que ir siempre redescubriendo, reeligiendo, ¿no? En cuanto al trabajo, en cuanto a la propia familia. Seguro. En cuanto a los proyectos que una pueda tener. En cuanto a Dios mismo, ¿no? Que es para todos y es el que le da el broche a todo esto, ¿no? El sentido pleno de todo y que sabemos que nos crea y nos cuida como Padre, ¿no? Y, entonces, bueno, ante estas cosas, uno, el espíritu que sale ahí fuerte justamente para luchar en contra de las distintas adversidades, ¿no es cierto? Cómo me posiciono ante las situaciones que tengo y cómo decido enfrentarlo y tratar de ganarle, ¿no? Desde ya. Ahora, ¿se han planteado desafíos desde la iglesia en tiempos de COVID? No solo en Argentina, sino quizás a nivel mundial. Y, en todo caso, ¿cuáles serían esos desafíos? A ver, bueno, por un lado, digamos, el tema de la asistencia es un elemento importante, ¿no? De cómo ayudar en los ambientes más débiles, con más precariedad en cuanto a la enfermedad y otros aspectos, ¿no? Porque, en el ámbito del tema de no tener trabajo y no tener una manera de subsistir, eso ya es un tema que influye y deteriora, obviamente, muchísimo el ámbito de la vida, de la convivencia, de la tranquilidad, porque, bueno... Entonces, este tema es fuerte, ¿no? Muestra mucho la precariedad de todo el sistema en el que vivimos, más que a uno le llama la atención terriblemente esta cuestión así a nivel mundial, digamos, o al menos occidental, ¿no es cierto? Y después, en lo otro, también la cuestión del lugar de Dios y de la vida comunitaria en la Iglesia, que para nosotros es fundamental, porque justamente nuestro Dios, digamos, al hacerte hombre, genera una comunidad, un vínculo, ¿no? Y entonces, la vida religiosa misma responde a este ser del hombre. Bueno, somos personas que vivimos en comunidad, no podemos vivir aisladamente. Como personas no podemos vivir así, pero como seres religiosos tampoco, ¿no? Uno no puede vivir la propia religiosidad aisladamente. Por ahí, otras comunidades religiosas y otros credos pueden vivir así, ¿no? En una cuestión íntima, personal. Para nosotros es imposible. La vida de fe es un vínculo personal con Dios y a la vez comunitario, ¿no? Y el encuentro más fuerte para nosotros con Dios va a ser comunitario en la Eucaristía. Entonces, estas cuestiones del aislamiento nos genera problemas para la propia vida espiritual, ¿sí? Y entonces, bueno, esto, si se estableciera el extremo hipotético, bueno, ya no nos podríamos juntar nunca más este tipo de película de futurista, de terror. Sí, sí. Nos vamos a quedar uno aislado y desde ahí nos vamos a comunicarse electrónicamente, eso sería imposible. Y ahí ya tendríamos que plantear un tema, es decir, no se puede hacer así. Claro. Hay muchos temas ahí, ¿no? En el instituto de Derecho, ¿no? Que dice, bueno, se puede. También, claro. Entonces, prolongar, bueno, eso está muy bien, tenemos que cuidarnos, hay que ir viendo los distintos momentos, pero tampoco se podría generar como una manera ya de vivir, ¿no? Sí. Entonces, ahí desde lo religioso, claro que pone temas porque con los cuidados necesarios, pero para vivir es necesario que el hombre esté con otros, ¿no? Bueno. Si no, tampoco se puede vivir. Y el problema que, perdón. Sí, sí, no, no, está bien. Justamente la persona que está aislada, que está sola, más allá de estos temas de pandemia, ¿no? La persona sola se debilita y es muy manipulable, ¿no? Ajá. Y entonces los vínculos fuertes, sanos, pero fuertes de todo tipo, y acá sobre todo los familiares, son indispensables. Entonces, que una persona vaya acostumbrándose a vivir de manera aislada es muy riesgoso. ¿Viste? Yo me estaba acordando de una película que se llama La Red. Sí. De 1995 con Sandra Bullock. Ajá. Y bueno, era por otro motivo, pero ella trabaja hace home office, está en su casa, y resulta que descubre unos datos, qué sé yo, y la empieza a perseguir la mafia. Y como ella trabajaba en su casa, la conocía a su mamá, que estaba en un hogar de ancianos, y otra persona más. A estos dos los sacan del medio, y ella no tiene nadie que la conozca. Ajá. Y entonces le cambian los datos, le ponen que era una delincuente, en el ámbito digital, y ¡chau! ¿No? Entonces tiene la fragilidad, digamos, esto es una película, pero la fragilidad que genera el estar solo es terrible, al punto, digamos, que puede manipularte para cualquier lado, o vos, para no estar solo, esto hay experimentos, para uno no estar solo es capaz de hacer o decir cualquier cosa, con tal de entrar en contacto con algo. No, yo, si bien no es lo mismo, Marcelo, pero bueno, la tecnología ha hecho que nos podamos acercar, bueno, ni hablar desde la misa virtual y del contacto. Sin duda, ¿no? A ver, yo soy fanático, eso me gusta mucho. Ahí está. Y todas las instrumentos tienen una, depende de cómo se utiliza, como decimos tanto siempre, ¿no? Sí. Pueden ser muy buenos, a eso nos ayudó muchísimo, pero también puede traer el otro efecto de decir, bueno, me arreglo todo solo desde casa, ¿no? Y entonces el equilibrio, como todo instrumento, es un para qué, para qué está, ¿no? Y entonces, ahora nos ayudó muchísimo, cuando no podíamos salir y estaba perfecto, tuvimos la misa todos los días y un montón de actividades y reuniones, pero ese no es el modo normal. Bueno, fíjate que la conferencia episcopal argentina dice celebrar y orar en tiempos de pandemia, los domingos del tiempo durante el año, bueno, están como promocionando un poco el quedarse en casa, el cuidarnos, y por qué no participar de estas cuestiones virtuales. Eso sin duda, a ver, yo, a ver, no me acuerdo, el día que empezamos la pandemia, al otro día ya celebré la misa virtual y de ahí no paramos, el 18 de marzo, todos los días, ¿no? Y eso es perfecto, pero no es normal. Claro. Esa no es la manera en la que vivimos nuestra espiritualidad. Y esto de la misa, yo fui asesor de la misa por televisión de Mar del Plata, Canal 8, durante años, y hace 25, 30 años que estamos saliendo la misa por televisión, ¿no? Pero eso no es lo normal. No nos podemos acostumbrar a este modo de una religiosidad etérea, virtual, donde yo si paseo, donde quiero, sino que implica una vida en familia, comunitaria. Claro. Y justamente una tendencia, por ahí nuestra cultura, es ese tema individualista, que aparte ya lo veíamos antes, y un tema de una familia, ¿no? Con la tecnología que es buena, pero usándola mal, por ahí se llegó al extremo de mandar un mensajito al hijo que está en la pieza para que venga, o al revés. Esa es la locura. Sí, sí. Entonces, tenemos que aprender a usar los medios, porque son encantadores, en un sentido bueno y en un sentido negativo, el cantar de brujería, digamos, hay que saber usarlo, todo esto, ¿no? Y entonces, claro, más vale que se promueve esto, pero después, en la medida de, en lo posible enseguida, retomar la vida, nosotros tenemos ahora la misa hasta 10 personas, ¿no? Cada una. Bien. Está bien para cuidarse, pero también te genera un poquito de ruido, es decir, porque bueno, una iglesia no es un salón en donde puede haber 10 personas, es un lugar inmenso. Sí, sí. En donde, manteniendo los dos metros cada uno, uno puede ahí generar un servicio y más grande. Bueno, esto está bien, lo aceptamos, es a nivel nacional, pero que uno dice, bueno, bueno, está bien, pero ¿por cuánto tiempo esto, no? Claro, no puede ser eterno, sí. Se va controlando, claro. Desde ya. Desde ya. Lo que se viene, Marcelo, también estaba viendo por acá, es la colecta Más por Menos, la colecta nacional. Sí, tal cual. Bueno, ya hicimos la anterior de Caritas y ahora está Más por Menos, que es una colecta que está destinada a ayudar a las comunidades eclesiales, las iglesias más pobres del país, ¿no? Y entonces ahí se presentan proyectos para distintas tareas, actividades, y en base a los recaudados se distribuye, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ver de nuevo este año, la colecta va a ser obviamente virtual. Sí. Entonces vamos a publicar después los lugares en donde uno puede hacer las donaciones, ¿no? Bien. Si acá seguimos así, bueno, misa va a haber, entonces en ese día, que ahora no recuerdo bien. El 13 de septiembre va a ser. El 13 de septiembre. Sí, correcto. Bueno, ese fin de semana en las misas que tenemos se puede llevar la donación para la colecta que está destinada a eso y si no, la manera virtual. Pero bueno, es importante, ahí estaba viendo que la colecta de Caritas creció del año pasado a este con todas las dificultades porque se pudo hacer mucho más limitadamente en lo directo, sin embargo creció, así que estuvo muy bueno, así que obviamente confiamos de nuevo en la generosidad de todos. Claro, claro. Bueno, bien que la gente esté atenta y lo sepa. Bueno. Sí, sí, eso vamos a publicar. Nosotros en la página nuestra, que es parroquiafinamar.org, ahí tenemos toda esta información y se va actualizando, tenemos también para colaborar con la parroquia, porque los ingresos nuestros son las de las misas, pero mucha gente, la verdad que fue generosa y preguntó directamente y entonces empezamos a recibir donaciones también así por transferencias o mercado pago, porque nosotros acá seguimos con los pagos de los servicios, de todo, entonces se hace difícil. Estamos bien igual, pero bueno, hay que cuidar mucho cada peso. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Marcelo nos alegra escucharte que estás en buen estado, que te has recuperado bien y bueno, este mensaje para los vecinos de Pinamar, ¿sí? Muy bien, bueno, gracias, Che, por la atención, las preguntas, muy bien, y que bueno, Dios los bendiga y a todos los que están oyendo y a todo nuestro partido. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Nos vemos, adiós. Bueno, hablamos con el padre Marcelo, que se acuerdan, hace unos días comentábamos que había contraído COVID, por suerte fue leve, se recuperó, ya le dio en el alta, de todas maneras, él está llevando adelante todas las misas de forma virtual, desde que arrancó la pandemia y a través de Facebook, de las redes sociales, pero además, ahora también ya se habilitó hace unos días el tema de las misas presenciales con grupos de hasta 10 personas. Si bien el padre nos dice, y obviamente en eso coincidimos, ¿no? Que el templo es mucho más amplio y puede haber distanciamiento tranquilamente, bueno, hasta ahora está permitido solamente las misas presenciales para 10 personas. 11 y 20 de la mañana, pausas y ya venimos. Lo que a vos te gusta, está en Power.